Muy buenos días, yo quiero referirme a una parte importante de la vida del ciudadano mexicano que tiene que ver con su historia. El maíz es parte de la cultura ancestral del pueblo mexicano, es parte incluso de la cosmovisión sobre el origen del mundo y de la vida de nuestros pueblos originarios. En el Popol Vuh, el primer hombre y la primera mujer fueron hechos de maíz, según su idiosincrasia. Así de importante es esta semilla para nosotros los mexicanos. Proteger el maíz nativo es entonces una responsabilidad, como es también nuestra responsabilidad impulsar su producción, sin que esto tenga que ser obligatorio, por supuesto. Por estas razones yo celebro que la redacción logra salvar a los maíces híbridos y los mantiene dentro del concepto de maíz nativo, a partir, obviamente, de la modificación genética natural. Subrayo, efectivamente, sí es una modificación genética, pero es natural. A diferencia de aquellas modificaciones genéticas que son manipuladas por el ser humano, buscando una transformación muy ad hoc de intereses particulares. Que en este caso no tenemos la intención de satanizar, pero sí sobre todo de proteger lo que es absolutamente nuestro. No aprobar este dictamen sería un sinsentido o un contrasentido. Es cuanto.